Buenas tardes, no esperaba ver a tantas personas aquí, pero bueno. Mi nombre es Adriana, yo soy profesora de aquí de la Facultad de Ciencias y soy egresada de la Licenciatura en Matemáticas. La charla que les quiero compartir está llamada ¿Cómo pensar como un matemático? Supongo que todos están aquí por esa intriga, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, nada más para conocer un poquito, ¿quiénes están estudiando matemáticas o matemáticas aplicadas? Todos los que están aquí. Sí. ¡Wow! Ok, bueno. A mí me gusta iniciar esta charla porque casi siempre, o sea, si ustedes se van desde primaria, se aturan de matemáticas, sé que estudian matemáticas, los seis años de primaria, los tres años de secundaria, los tres años de preparatoria, y pues argumentos que nos dicen es ah, pues está en todos lados, está en la naturaleza, está ahora con toda la era tecnológica, está en los celulares, está en el internet, está codificar cosas, podemos entender, explicar el universo. ¿Y realmente se puede hacer todo eso con las matemáticas? ¿Realmente ustedes están intrigados con todas esas cosas, quiero pensar, no? Es decir, yo quiero explicar el mundo a través de las matemáticas. Por un lado están las matemáticas y por otro lado está el sujeto, ¿no? El matemático, ¿sí? Si las matemáticas son capaces, y tomamos por cierto que las matemáticas son capaces de entender, explicar todo, pues ¿quién es aquella persona que hace esa labor de explicar? Pues es el hombre que estudia matemáticas, ¿no? El matemático. Entonces, ¿cómo le hace aquella persona que estudia matemáticas? ¿Qué hace el matemático? Para poder estar en todas partes, como nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las matemáticas están en todos lados, como algo omnipresente, ¿no? Entonces, ¿el matemático también es omnipresente? ¿O su pensamiento es omnipresente? Pues no, no necesariamente, ¿no? No nos creamos tan poderosos. Pues todos están aquí estudiando, van a estudiar matemáticas, matemáticas aplicadas, eso quiere decir que son esa pequeña población, que a lo mejor los llamaban ñoños o frikis, o ¿por qué estudias eso? O de repente dicen, ¿para qué sirven las matemáticas? Y ustedes dicen, nada sirve para estas cosas, pero sigue siendo algo ajeno. Algo que les quiero compartir a lo largo de esta charla, es que no importa qué tan ajeno puedan ser las matemáticas, es cómo lo podemos llevar realmente a nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es lo que hace tan especial las matemáticas? ¿Qué es lo que hace tan especial a un matemático? Y esa es la nueva forma de pensar, ¿sí? Entonces, esa nueva forma de pensar, pues para mí es encontrar relaciones de cosas que en ocasiones no sabemos que tienen relación, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me encanta, pues es estudiar, leer cuentos. Y uno de mis cuentos preferidos es Alicia, ¿sí? Entonces, cuando vuelvo a releer Alicia, ya después de una trayectoria de matemáticas, etc., pues descubro que Alicia nos da varios secretos para cómo pensar con un matemático. Entonces, esta charla es, pues, de qué manera Alicia, a través de un cuento, realmente nos da esos secretos, ¿sí? Entonces, la primera enseñanza para mí que nos da Alicia es tú decide. Ustedes decidieron meterse a esta licenciatura, ¿no? Matemáticas, matemáticas aplicadas. Ustedes van a tener la decisión, no en este primer semestre, pero a lo largo de toda su licenciatura van a elegir a sus profesores. Van a elegir qué materia les está gustando, álgebra, geometría, de qué manera quieren resolver un problema. Sí, va a ser a través del álgebra, geometría, de cálculo, física, ¿sí? Ustedes van a tener la decisión. Entonces, algo que les quiero transmitir es un mismo objeto, lo pueden estudiar desde diferentes puntos de perspectiva, ¿sí? Entonces, eso es algo muy general. ¿Por qué Alicia nos enseña eso? Alicia, ¿alguien ha leído Alicia? ¿Sí? ¿Se acuerda? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Recuerdas cómo inicia? Pues, Alicia buscando cómo entrar. Bueno, persiguiendo al conejo. Persiguiendo al conejo. Ahí hay una escena antes. Alicia está sentada al lado de su hermana y su hermana está leyendo un libro que no tiene dibujos. Y Alicia está súper aburrida porque dice, ¿por qué está leyendo mi hermana un libro sin dibujos? Ella se quiere dormir, pero no puede por respeto a su hermana. Y por otro lado, se quiere sumergir en el mundo de sus ideas, pero no puede porque hace tanto calor que le está dando sueño. Entonces, ¡sas! Sale el conejo. Ella se siente tan intrigada, llena de curiosidad, que ella toma la decisión de perseguirlo, ¿no? ¿Y cómo toma esa decisión? A través de las preguntas, ¿sí? ¿Por qué un conejo blanco tiene un chaleco? ¿Por qué tiene un reloj? ¿Por qué habla? Porque el conejo empieza a decir, ¡ah, tengo prisa, tengo prisa! Y se va corriendo. Y dice Alicia, ¿por qué habla? Y pues mejor aún, ¿a dónde va, no? ¿Dónde tiene tan intriga? Entonces, ella tiene la decisión. Entonces, ustedes, es un consejo, sobre todo para su trayectoria académica, ustedes deciden si quieren entrar a sus clases, si quieren estudiar más, si quieren platicar con investigadores, si quieren leer nuevos libros, ¿sí? Ustedes tienen que tomar esa decisión. No es propio de cómo pensar como matemático, pero es un buen inicio, ¿sí? Aquí yo les vengo a platicar un pequeño problema, que pues Alicia, como bien lo manejo en esa presentación, pues encuentra diferentes personajes. Está la oruga, está el gato, y está el sombrerero, el famoso sombrerero. Entonces, el sombrerero, pues le pone un reto. Y le dice, mira, para que tú te sientes en esta mesa y pueda tomar el té contigo, tienes que resolver lo siguiente. Solamente me voy a tomar tres letras, ese va a ser el sombrerero, o del liebre de marzo, porque termina en o, marzo, y a de Alicia. Lo que tú tienes que hacer, le dice el sombrerero, es transformar la palabra so, s-o, que es sombrerero con la liebre de marzo, que está tomando el té, a la palabra sa a partir de estas normas, ¿sí? Bueno, algunos están escribiendo, si quieren escribir, el problemita y lo demás. Pero, ¿cuáles son estas normas? Estas normas simplemente van a ser nuestros axiomas. Y lo que queremos hacer es deducir un resultado, ¿sí? A partir de una hipótesis. ¿Cuál es esa hipótesis? S-o, ¿sí? Entonces, a partir de nuestra hipótesis, y a partir de estas reglas, bien definidas, que son esas tres, yo necesito concluir ese problema. Necesito llegar a la palabra sa. ¿Sí? Les adelanto un poquito. Dadas estas tres reglas, no podemos llegar a la palabra sa. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué chiste tiene eso? ¿No? Y pregunta para ustedes, ¿esto es matemáticas? ¿Por qué? ¿Por qué si es matemáticas? ¿Por qué estamos usando axiomas y reglas lógicas? ¿Para llegar a algo? Están agarrando un supuesto, dadas reglas lógicas, tus axiomas quieren deducir algo, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es, al final, construir o demostrar un pequeño teorema, ¿no? Ver si esto es verdadero o es falso, ¿no? Si podemos llegar de la palabra sa, de la palabra so a la palabra sa. A lo largo de todo su semestre y todo, espero que cuatro, máximo cinco años que salgan de la licenciatura, se van a estar dedicando a demostrar. ¿Sí? Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que hacer es identificar sus hipótesis, cuáles son sus axiomas, cuáles son las reglas que pueden deducir para llegar a que algo es verdadero. Y si es falso, pues, no se preocupen, ¿no? Tienen que dar un contraejemplo. Entonces, el segundo consejo que nos da Alicia es piensa por ti mismo, ¿sí? Se vale que ustedes investiguen. Algo que les es mucha sugerencia es sean activos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, platiquen con sus compañeros, hablen con colaboradores, investigadores, hagan ejercicios, hagan problemas. Es muy distinto hablar de un ejercicio y hablar de un problema, ¿sí? Entonces, lo más rico que ustedes se van a encontrar aquí es cuando ustedes logran realmente hacer una demostración por ustedes mismos. Entonces, les recomiendo mucho que piensen por ustedes mismos. Traten de equivocarse, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes son de éxito de la prepa, pero aquí, al final es enfrentarse a otra nueva de pensar, entonces se pueden equivocar, ¿sí? Y tienen que hacer algo con ese error. Entonces, piensen por ustedes mismos y este es un gran consejo. Y, como Alicia en el País de las Maravillas se está presentando con diferentes situaciones, problemas y demás, pues, el conejo, el gato, le plantea una pregunta muy obvia para ella. Dice, ¿quién pesa más, la oruga o el conejo blanco? ¿Ustedes qué piensan? Pues, el conejo blanco, ¿no? Es una pregunta obvia. Las preguntas obvias tienen respuestas y las vamos a decir, ¿no? Hay que atrevernos a hablar. Entonces, dice Alicia, bueno, vamos a ver qué pasa al respecto. Entonces, vamos a tomar como C la letra del peso del conejo blanco y O como el peso de la oruga. Como estamos hablando de pesos, estamos hablando de números, C es mayor a O, ¿sí? Entonces, como tenemos que C es mayor a O, ustedes siempre pueden encontrar un número P de tal manera que pueda alcanzar a C. Entonces, si tienen el peso de la oruga, simplemente le ponen otro peso, no sé, manzanas, otras orugas, lo que sea, el chiste es que tienen que tener el objeto del conejo. De ambos lados, pues voy a multiplicarse menos O. ¿Eso lo puedo hacer? No hay nada que me lo impida, ¿no? Entonces, es una regla permitida y lo voy a hacer. ¿Qué es lo natural que se me ocurre ahí? Pues multiplicar, sin miedo, ¿no? Entonces multiplicamos. ¿Qué me va a quedar abajo? Pues C cuadrada menos C O, etc, ¿no? Como estoy hablando de Alicia y Alicia no sabe los cuadrados, pues está escrito de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Tengo muchas opciones, yo decido simplemente pasar del otro lado lo que es la expresión P por C. ¿Todo es correcto? ¿Sí? Son reglas permitidas. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿El O, C y el C es lo mismo? ¿Cómo? El O, C y el C es lo mismo después de hoy con la juntación. Pues, a ver, de un lado, del lado, este, derecho, tengo como factor común la C y del lado izquierdo tengo como factor común la O. ¿No? Tengo otras opciones que hacer, sí, me voy a ir con el factor común, como que lo más natural, lo que nosotros ya sabemos de prepa, ¿no? Pura algebra. ahorita. Entonces, ya factorizo y me doy cuenta que de ambos lados tengo la expresión C menos O menos P. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues, cancelar de ambos lados y llego que C es igual a O. ¿Qué me representaba O, C y O? Pues, me representaban los pesos. Eso quiere decir que el conejo blanco pesa lo mismo que la oruga. Pero no es cierto, ¿no? Algo está mal, ¿no? ¿Cuál es el error? C menos O, no sé si eso se va a hacer 0, o no sé cómo se va a hacer. ¿Cuándo los canceló? ¿Cuándo los canceló? ¿Por qué? Porque C. Exacto. Aquí esta parte de cancelar estamos haciendo una división entre 0 y nosotros no podemos hacer una división entre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? ¿No? Ustedes, yo les di una serie de pasos lógicos, pues, estuvo bien, no hicimos ninguna falla hasta el penúltimo paso que cancelamos, dividir entre 0. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar con esto? Pues es muy importante observar. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes estén realizando una demostración, estén siguiendo sus pasos lógicos, observen. Tienen que observar. Hay que aprender también a leer el problema. ¿Sí? Entonces, ese es el otro consejo que les comparto, les comparte Alicia, que es observar. Y ¿se han preguntado cuál es la labor o qué es lo que hace un matemático? Seguramente han visto muchos videos y todos de qué es lo que hace un matemático. ¿No? Descubrir teoremas. Descubrir teoremas. ¿Cómo llegamos a un teorema? ¿Cómo sabemos que algo es un teorema? Pues a partir de otros y con esas conexiones. Por ejemplo, si yo agarro y digo, no sé, A es igual a ¿eso es un teorema? A es igual a Es una teotología, siempre es verdadero. No me importa dónde esté. A siempre es igual a ¿Sí? Mi pregunta es ¿cómo puedo llegar a un teorema? ¿Cómo yo sé que eso va a ser un teorema si yo no conozco nada? Haciéndose preguntas. ¿Sí? Ustedes se tienen que hacer preguntas, tienen que cuestionarse todo y no vamos a llegar directamente a un teorema. ¿Qué vamos a entender como un teorema? Simplemente una afirmación en matemáticas que tiene una demostración. ¿Qué quiere decir que tiene una demostración? Que es verdadero. ¿Sí? Para llegar a esa afirmación verdadera con una demostración tenemos que llegar a un supuesto ¿será verdadero o falso? Lo que están haciendo ahí es conjeturar. ¿Sí? Entonces yo los invito primero a que conjeturen. ¿Sí? ¿Será cierto que este como Alicia no será cierto que el conejo pesa más que la oruga? Ahí su intuición dice que sí entonces vamos a hacer una demostración. Lo que hicimos es una demostración errónea ¿no? Entonces eso no demuestra el hecho. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es conjeturar. Entonces conjeturar a favor de un teorema. ¿Qué quiero decir a favor de un teorema? Que en el momento que su intuición está diciendo esta afirmación matemática es verdadera y su intuición está diciendo es verdadera, verdadera y si logran hacer una demostración entonces lograron encontrar un teorema. ¿Sí? Si su intuición fue errónea es decir su afirmación fue falsa pues tienen que exhibir un contraejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo cualesquiera dos números naturales con el cero los puedo dividir y su resultado va a ser natural. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿No? Por ejemplo yo no puedo o sea un ejemplo uno entre dos ¿Sí? Ese ya no da el resultado es un medio punto cinco y eso no es un número natural. Estoy dando ejemplos muy sencillos simplemente para visualizar. ¿Sí? Pero en el momento que a ustedes les llegue un teorema o algo de verdadero o falso pues pregúntense vean casos extremos ¿Qué pasa con el cero? ¿Qué pasa con el vacío? ¿Qué pasa si lo resto? ¿Qué pasa si divido? Vean casos extremos. ¿Sí? Y aquí pues justo con esto de conjeturar pues vamos a hablar un poquito de los palíndromos. Este palíndromos son aquellas palabras que las podemos leer de izquierda a derecha de derecha a izquierda y significan lo mismo. Ejemplos son Ana o Jorradar ¿Alguien se les ocurre a otro de una palabra? ¿Cuál? Oso. Oso. Y también tenemos palabras que son palíndromos por ejemplo luz azul no me importa el orden simplemente vamos a juntar lo que son las palabras luz azul amar a la dama y aquí tuve un pequeño error pero es Roma ni se conoce sin oro ni se conoce sin amor. ¿Sí? Es un palíndromo. ¿No? Entonces si ustedes van acomodando las palabras no me importa cómo lo lea de izquierda a derecha de izquierda a derecha de derecha a izquierda van a significar lo mismo. Me voy a jalar porque a mí me gustan lo que son las analogías entonces voy a jalar esto de palíndromos y hablar de los números. Entonces tenemos también números que son palíndromos de ejemplos tenemos estos 1331 y los siguientes ¿no? este pregunta ¿todos números palíndromos? No. No, entonces ¿qué estoy haciendo? Haciendo una pregunta estoy conjeturando y mi conjetura fue falso. Entonces dan un contraejemplo. ¿Cuál es un contraejemplo? 1, 2, 3 123 ¿sí? Entonces ya es falso. Sí. Entonces ¿todos los números son palíndromos? No. Yo el contraejemplo chiquito fue el 72 ¿sí? Obviamente no es un palíndromo. Si yo ¿cuál es el inverso hablando de palíndromos? 27 ¿sí? ¿qué pasa si sumo 72 más 27? ¿cuál es su resultado? 99 ¿su resultado es un número palíndromo? Sí. ¡Oh, qué bonito! ¿no? Entonces lo sumo y tenemos esto. ¿sí? Me voy a tomar otro número que no es palíndromo 132 lo sumo con su inverso hablando de inverso con respecto a los palíndromos 231 ¿su resultado es palíndromo? Sí. A ver les voy a dar un número 59 ¿cuál es su inverso? 95 ¿su resultado es palíndromo? La intuición dice que sí ¿no? A ver vamos a hacer la cuenta 59 más 95 bueno tienen hojas los que traen hojas pueden escribir ese es otro consejo escriban todo está bien que bueno no sé yo me acuerdo mucho de la escena de Sheldon que está escribiendo en su pizarrón mágico a veces funciona pero al final están escribiendo ¿sí? entonces si tienen curiosidad y quieren saber la respuesta de algo traten de escribir la mejor herramienta que pueden tener es una hoja de papel y un lápiz ¿sí? entonces regresa mi pregunta 59 más 95 ¿su resultado es un palíndromo? No ¿cuál es el resultado? 154 chino y si yo me agarro ¿qué pasaría si me agarro ahora el 154? ¿cuál es el inverso bajo la definición de palíndromos? 451 si lo vuelvo a sumar 154 más 451 ¿el resultado es un palíndromo? ¿número palíndromo? si no 164 este 14 ¿se lleva 1? ¿no se está bien? ¿sí? bueno ¿cuál es la suma de 154 más 451? 105 chin tampoco dio ¿y si vuelvo a hacer el mismo procedimiento? ¿me dará un palíndromo? ¿sí? ¿sí? se me dio un palíndromo así ¿qué pasaría si ustedes agarran otro número y hacen lo mismo? ¿podrían llegar a un punto que sí sea un palíndromo? ¿a un resultado? chin aquí dicen unos que sí y por allá están dudando eso que están haciendo es conjeturar chicos ¿sí? entonces esa es una es una pieza bien valiosa que vale la pena que ustedes identifiquen desde ahorita que tienen que conjeturar ¿qué es? ¿cuándo algo es verdadero? ¿cuándo es falso? ¿no es el último es que es 605 más 506? ah sí sí ahí está mal escrito pero el resultado sí son gracias este sí la última suma son 605 más 506 ¿sí? entonces gracias están observando muy bien bueno como conclusión los invito aunque sean muy pequeños en la facultad tienen que conjeturar esa es una de las grandes cosas que les quería platicar conjeturar simplemente es una afirmación en matemáticas que queremos que sea a favor de un teorema ¿qué va a ser un teorema? una afirmación en matemáticas que tiene una demostración ¿sí? aquí nada más para concluir ustedes deciden qué hacer con respecto a qué quieren estudiar cómo quieren resolver un problema las demostraciones no son únicas tienen que pensar por ustedes mismos se vale preguntar se vale equivocarse se van a equivocar muchas veces van a tener muchas dudas aquí es qué van a hacer con respecto a esas dudas tienen que preguntarse todo esa es una de las cosas bonitas de las matemáticas que si alguien les dice que algo es cierto les pueden decir ah sí demuéstramelo ¿no? una pregunta para ver casos extremos les aconsejo que siempre vean qué pasaría si qué pasaría si ya no estoy en los naturales qué pasaría si ahora estoy en los reales qué pasaría si ahora estoy en otra geometría ¿sí? y nada más para divertirse un poco Alicia pues se encuentra con la reina y si ustedes recuerdan la historia pues a Alicia no le importaba si era la reina ella quería ganar al final pierde entonces la reina se enoja mucho y le dice querida Alicia por intentar ganarme te he sentenciado así que di tus últimas palabras pero te advierto que si dices la verdad te corto la cabeza y si mientes te ahorco ¿qué tiene que decir Alicia para salvar su vida? ¿es una indifincción? ¿eh? ¿una indifincción? o sea puedes decir voy a mentir pero ahí no sabes el valor de verdad de esa frase ¿no? voy a morir a cada si me ahorcas me cortarás mi cabeza ¿qué pasa si eso dice Alicia? ¿sí? ¿puedes decir me vas a cortar la cabeza? ¿me vas a cortar la cabeza? ¿por qué? ¿por qué tendría que decir eso Alicia? bueno dice que si dice la verdad te voy a morir entonces la reina está en dilema ¿no? entonces esa es una de las cosas bonitas que también les quiero transmitir ustedes pueden jugar un poquito me cortará la cabeza ¿sí? la respuesta es la C entonces juegan mucho con la creatividad esto es eso es algo muy bonito que se van a enfrentar espero poderlos transmitir es una charla muy pequeña pero al final a mí me gusta pensar que también las matemáticas son como un arte porque no hay una dirección ustedes tienen que ser creativos se tienen que cuestionar en el momento de repente llega la chispa divina y van a decir ¡ah! ya logré hacer una demostración ¿no? entonces traten de ser creativos tienen que pensar de una manera lógica seguir sus axiomas postulados y bueno esto ya no lo voy a dar y algo que es muy importante que luego se olvida es crear tus propios ejemplos traten de escribir con palabras ¿sí? hay tesis no solo de licenciatura hay de maestría doctorado que se dedican simplemente a estudiar un solo ejemplo ¿sí? entonces si ustedes empiezan desde pequeños con esas pequeñas estrategias para entender o estudiar matemáticas les va a ser de una gran ayuda ¿sí? y y bueno se pueden preguntar cosas interesantes como todos los números son interesantes decir ¿por qué es verdadero o falso? no sé cuánto tiempo tenga ya ¿verdad? es que sí o sea ustedes están pensando bueno ya para terminar chicos pues bienvenidos bienvenidos a la facultad de ciencias en verdad espero que sea su casa de licenciatura máximo 5 años todo el tiempo van a estar demostrando estas son algunas estrategias en verdad espero que se acuerden de mí cuando vean su primera tarea y quieran demostrar cosas ¿sí? si siguen esos pasos les va a ayudar un montón ¿sí? entonces platiquen pregunten hagan algo con sus dudas y pues bienvenidos gracias aplausos 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 sí vamos ahí en orden los que están parados que tienen que salir aquí ¿por qué? ¡no!